He entregado el corazón, mi alma entera Quiero pasar toda mi vida junto a ella Ruego a la virgencita nunca me falte Y que yo con mi locura nunca le falle Ay noche, ay nochecita Cuídala con tu nobleza, ilúminala con tus estrellas Ay noche, ay nochecita Júrame que estarás siempre, siempre a mi lado He entregado el corazón, mi alma entera Quiero pasar toda mi vida junto a ella Ruego a la virgencita nunca me falte Y que yo con mi locura nunca le falle Música Noche, dime si ella me quiere Como yo a ella, ay nochecita dime tú Noche, ay nochecita Quiero vivir mi vida Enseñame tú Mi vida junto a ella Ay nochecita dime tú Noche, dime si ella me quiere Dime tú Como yo a ella Como yo a ella, ay nochecita dime tú Enseñame tú Noche, ay nochecita Quiero vivir mi vida Nochecita bonita Mi vida junto a ella Ay nochecita dime tú Oiga, ay nochecita Oiga, maichón tele Y esto gerencias que es Ah Noche, ay nochecita Noche, ay nochecita Dime si ella me quiere Dime tú Como yo a ella, ay nochecita dime tú Nochecita bonita Dime tú Noche, dime si ella me quiere, como yo a ella, hay nochecita, dime tú. Noche, quiero vivir mi vida, mi vida junto a ella, hay nochecita, dime tú, hay nochecita, dime tú.